¿Creíste que esto había terminado? Esto por lo usual lo dice una novia loca posesiva, por fortuna para ti este no es el caso y solo es para continuar con el conteo de películas, pero ahora de animación del 2016 en Super Top. Comenzamos con el número 25 y una película que desafortunadamente generó mucha lástima, pero si eres un jovencito que la disfrutó mucho, pues ¿qué más da? No dejes que los demás destruyan tus ilusiones, aunque tristemente encontraremos una cinta que naufragó tempestivamente en las salas de cine, pero con ese nombre en el título portaban la cruel ironía. Hoy en día el hielo es tan común que algunos disfrutan acompañar sus bebidas con este estado sólido del agua. Pero Sidman y compañía se accedieron y se quedaron congelados en su propia trampa. En esa parte lloraré como Magdalena esperando que si algún día Jack y Daxter llegan al cine no les vaya tan mal como a estos entrañables personajes, no sé por qué, pero también me acordé de Crash Bandicoot. Tal vez tengas todo para declararte una buena presentación y un buen peinado, pero encerrado en tu casa jugando Xbox solo verás la vida pasar. Por cierto, creo que esos controles que tienes ya están muy pegajosos. Un perrito levantado la patita y marcado su territorio, no contabas con su presencia en este conteo. El único privilegiado de participar en los dos conteos, pero en esa clasificación recibió tremenda paliza. Creo que se fue llorando dispuesto a acusarnos con su mamá. Los pájaros saltaron de tu teléfono a la pantalla grande y trajeron entretenimiento y varias actualizaciones en los dispositivos recordándonos que existía esta película. Pronto llegará Candy Crush. Por si llega, espero que Ash los atrape y que no los deje salir nunca. Mientras vemos una de sus chorroscientas películas. Oh, creo que ya veo venir Pokémon Go la película. El cómic fue bestialmente grandioso, desarrollando y presentando una profundidad gloriosa y malvada en el Joker y una referencia obligada en el mundo freaky y en esta ocasión superaron a los otakus de Pokémon. Si existe una película de huevos, ¿por qué no una de salchichas? Si eres de esas personas con antojos, solo júntalas y tendrás tu desayuno mañanero. Tal, todos contra todos, si algún día te vi ni me acuerdo, no me importa si eres casi como un padre porque al fin y al cabo a mí me trajeron las cigüeñas y por lo tanto no hay relación sanguínea. Si la humanidad es traída con la ayuda de un pájaro, entonces a mi gran y buen amigo el gigante, ¿quién lo trae? ¿Un hipopótamo o algún otro animal salvaje o mascota? Mascotas que tienen vidas secretas son las que ocupan el lugar número 11. Se me estaba olvidando que estamos en un top y que estamos entrando en el top 10. Trolls. Internet tiene muchos de ellos. Si fue tanta la presión y hostigación recibida que provocaron su propia película, incluso muchos de ellos realizan cameos. Canta, ríe, sueña mientras puedas porque las vacaciones están por terminar y la siguiente fase son los exámenes finales. Así que canta, ríe y sueña porque el sufrimiento apenas comienza. ¿Qué es blanco y negro? ¿Qué es blanco y negro? El guerrero dragón que regresa para lanzar patadas de fuego como un batallón. Mientras en el escalón 7 tenemos a One Piece. Así es, estimados otakus, el chico que lo tiene todo de goma se coló en la fiesta para sentarse a compartir la mesa con los triunfadores. Me estoy preguntando cómo lo hizo. Se estrenó un par de días de terminar el 2015, por eso es que le alcanzó para competir y la verdad es que fue lo mejor, porque sería injusto que se le olvidara. La verdad no recuerdo qué es lo que sigue. Trato y trato de recordar, pero no puedo. ¿Estoy buscando algo? No alcanzo a reofrezcar mi memoria. ¿Es un lugar? ¿Sidney, Australia? No, creo que eso ya pasó. ¿California? Ah, quién sabe. Por supuesto, algo con el mar. Moana o Bayana para otros. Una princesa Disney ocupa el cuarto lugar, el cual inició entre polémicas culturales, pero ¿qué rayos tiene éxito y qué se le puede hacer? Llegamos al tridente, la trinidad, los gloriosos tres y cubos de estos privilegiados, mientras las demás productoras tienen todos los reflectores, Laika ha seguido con sus estupendos trabajos hasta llegar al gusto y corazón de todo público. Se estrenó en la primera mitad del año, los demás tenían la oportunidad de arrebasarlo, pero ni aún así pudieron alcanzarlo. Su topía llegaba peleando en primer lugar, pero un cometa lo dejó viendo estrellitas. El presidente Trump está pidiendo que los japoneses ya no participen. Una cinta que muy pocos contemplaban llegó y superó todo. Una vez más, el anime se impone ante sus rivales y los dejó con cara de what the fuck. Y los otakus brincan y celebran y los amantes del cine y la animación, nos unimos a la fiesta. Ahora conoces estas cintas, ¿cuántas viste? ¿Cuál te gustó? Esto fue todo en Super Top.